No, de acuerdo, de acuerdo que es una gran generación. Estamos en Sole on the Ocean, en Sunny Elf Beach, que es norte de Miami. Esta área es muy popular más para gente residente, entonces los hoteles se han vuelto populares para aquellos que quieren venir por tal vez largas estadías. El hotel, en general, las habitaciones consisten de concepto departamento, tienen una o dos recámaras, lo cual puede ser perfecto para familias o parejas que quieran alejarse de la fiesta, de todo, pasar un rato tranquilo. Sí, el hotel Sole on the Ocean es la casa de TLC Deportes cuando venimos a la ciudad de Miami, porque está perfectamente localizado, muy cerca de las playas doradas de Miami, tiene su playa privada, por supuesto, está muy cerca de Val Harbor del Centro Comercial Aventura, a únicamente minutos del Centro Cultural y la Vida Locturma de South Beach, todo lo que es el Distrito Ártico, así que vale la pena que se den una vuelta por aquí, por este hotel Sole on the Ocean. Las habitaciones espaciosas con muy altos estándares de servicio, con todas las amenidades posibles que puede tener un hotel, con su cocina para que usted pueda hacer lo que se le dé la gana dentro de su habitación, con una sala para que también esté muy cómodo, con dos televisiones en cada una de las habitaciones, una alberca espectacular, privada, con vista al mar que es estupenda, y esto pues con un servicio de primera categoría. Estamos ubicados sobre el mar y luego tenemos muchas compras alrededor, al salir al hotel hay muchos restaurantes donde puedes ir caminando, luego tienes el Aventura Mall para las compras que es el más cercano y tienes muchas otras tiendas de departamento también. El spa y el restaurante también son estupendos, vale la pena visitar Sole on the Ocean enclavado en una de las mejores zonas de Miami, ¡los esperamos! Es como estar de vacaciones en Miami en tu casa de playa. Continuamos en TBC Deportes Total.